Vaya que se nota la desesperación de Marco Cortés al apoyar a su cuate Alito Moreno ante los audios exhibidos. Le tengo una notición que ya le hemos venido planteando desde hace algunas horas, pero es una notición, si usted no se ha enterado, la candidata del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes, Marta Márquez, declinó a favor de la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, acercando a Nora, aún más a quitarle al PAN la gubernatura de ese estado. Se va a poder buenísimo, ya, es este fin de semana, son este fin de semana las elecciones en Aguascalientes. El único baluarte, el único estado que Marco Cortés cree puede ganar, puede obtener el PAN. Mire lo que son las cosas. Híjole, declina la candidata del Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo. a favor de Nora Rubalcaba. Señores hidrocálidos, señoras hidrocálidas, jóvenes y jovencitas hidrocálidos e hidrocálidas, mayores de 18 años, en sus manos está el futuro de ese estado. Y como se ha mencionado una y otra vez, siempre se planteó que Aguascalientes era un estado priista, hasta que llegó el PAN, y ahora siempre se ha planteado que es uno de los pilares del PANismo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar este fin de semana? Yo le pregunto a usted, ¿le ha dejado satisfecho los últimos gobiernos? Una cosa es ser conservadores y persinados de la vela perpetua, y otra cosa es buscar la justicia y un bienestar para la familia, para nosotros. Hay que pensarlo muy bien y hay que concientizarlo. Lo que sí, al llamado al que sí le hago yo a usted, que nos ve y que nos escucha allá en Aguascalientes, es a votar. Por quien sea, pero vote este fin de semana, vaya a votar, por quien sea, por quien usted quiera, pero vote, vote. Y ya por último.